Tomo prestada la palabra Para escribir lo que me pasa Y no pienso explicar Nos guiaré por la comisa Abumentado del libro Que amaremos los nombres De todo archivo Entenderás que en mi calle Y la de ellos No se cruzan jamás Y solo seguiré La causa justa Llevaré la bandera De nadie al frente Voy a comer De unos traidores En una mesa llena de reidores Pagos por mí Dividiré con las manos Las aguas del río Para dar espectáculo a vos Y a tus amigos Con el simple y misterioso motivo De verlos por fin despertar Y solo seguiré La causa justa Llevaré la bandera De nadie al frente Soy común y del otro lado Soy común y del otro lado Entonces quiero que lo sepan Para siempre No estoy solo Me acompaña toda esta gente Y que venimos por lo nuestro Y no hay manera De hacernos volver Atrás Y solo seguiré La causa justa Llevaré la bandera De nadie al frente Siempre Y solo seguiré Y solo seguiré La causa justa Llevaré la bandera De nadie al frente Siempre